la verdad clean 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 hasta ya está bueno pues venga que vamos a hacer entonces ah pues listo listo que vamos en pareja o un grupo vale ok pues nada tú todo adelante que a mí me matan rápido qué que avanzará como está que no va a dar como de la la fruta buena toma toma como a fruta toma para ti toma que pues lo hemos dicho a cabo cabo el que marca o no aquí vale o no más sí ya ya me da cuenta de no tengo pillado y el truco de de los para acá no como se pone ajuste en ciudad modo que el teclado sensibilidad funcionalidad de auto equipar accesorios de declaración reemplazo automático de accesorio ante que va acceso del inventario este no auto equipar accesorio de inventario a aplicar que va de la el valor de la y y ya en mano y en la en la en la en la en la Menos más Coño Ha habido suerte, ¿no? Bueno, pues nada Bien Tenemos un coche Tengo una pistola Analgésico ¿Qué? Vale, mentonera Ay, a ver ya Vale, venga, esto va Así Tiene que ponerse que aquí no me apriete Ya, ya, así Tiene que ir así Cuidado con los pelos Le estoy poniendo una mentonera a la niña Ya está Andando ¿Vale? Buenas noches Que es que le han mandado una mentonera Uy, mira No voy a decir Le han mandado una cosa No voy a decir hambre Que luego todos lo saben A ver A ver Cosa de los niños Sí Uh, mochila Nivel 2 Una mira Para el visor Ah, pues sí Te lo equipas directamente Mira que chulo Oye Uy, un armamento No Sí La verdad que sí Así es mucho más fácil Menos realista Pero más fácil O Perfect Benda buscas y eso que te disparado quiere dónde está ya voy ya está estoy muy tenso y ahora como te curo vale ya está que no aparecía pero avísame antes que yo llegaba diciendo que ha pasado que ha pasado chaleco nivel 2 chaleco nivel 1 casco si me lo voy a quedar cambiar con agres y con ventaje munición gracias gracias y ya está y no quiero nada más listo con el compensador chaleco municiones nada nada no me interesa nada los vendajes la mira me voy a quedar y vendajes coño que me salen desde tenían su que es a de que sea automático no vale hoy así no van a pegar un rofagazo aquí yo nunca tiro por la carretera por eso para quitarme de en medio que tenemos por delante vale vale esto que munición lleva para no te escuchen vale vale guay 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 aquí no ha venido nadie todavía donde donde dio a la ley ya dónde está el otro esa es la cuestión voy para adentro estaba abierto no aquí no hay nadie nada 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 por aquí vale vale pues el nuevo no antes no lo que antes de había no vale a ver visor visor chaleco un mp de 47 no sé probablemente sean vos porque lleva dos armas iguales y eso normalmente vale 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 hoy mira la que me gusta la cambiamos la falta y el trabajo está enganchado por cierto ahora que me acabo de ver los ventajas que estoy tocado ah no un día no ya no me puedo curar más qué putada bueno pues ya está es que por un amor le he dedicado pero no me cura más ya esto ya está a ver tengo bebida energética aquí ah yo creo que la bebida energética era para correr nada más uh 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 ya empiezan las explosiones ah vale guay mal que ha sido eso donde no lo veo yo tampoco no lo veo tampoco no lo veo tío ah ya lo he visto ahí te lo has cargado sí está bien todo 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 si además iba de marrón con lo cual me confundía yo por lo menos con los troncos y esas cosas a ver tiene un kit de primer auxilio un chaleco reventado una mochila un casco y fusil de asalto fusil de asalto y escopeta una beril m762 yo lo que voy a hacer no voy 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 vámonos 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 vamonos veING y ahí polio papá 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 todo esto están lejos todavía ¿Qué le para? ¿Dónde? 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 Ah, vale ahí. ¿Y vas ahora también? Sigo yo. Ah, claro. Hijo de puta. Voy a mirar la otra casa, a ver qué hay. Una bebida, por si la mosca. Un kit de primer auxilio. Un casco, un casquero. Eso no me interesan estos cascos. Venga, vámonos. Aquí hay un vehículo. Vale, vale. ¿Qué va? Tú ya has visto las partidas que yo juego. ¡Eh, pon! En toda la boca. ¡Hala, para casa! Para que no vean que hemos entrado. Yo he escuchado tiros por allí. Ah, vale. Yo creo que era para curarse nada más. Espérate, 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 espérate. ¿Ya está? Vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde? Por allí. Dos. 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 Veamos. Dos. Dos. Ya lo he visto Uno muerto Uh, la zona Uh Bueno, por nada Ya, ala Ya está mejor que la otra vez ¿Y a ti te han cascado? No me he dado cuenta